No lo podía creer, jamás llegó a imaginar que le hicieran eso a él, pero así sucedió y el primer sorprendido de toda la situación fue el mismo rey Felipe, quien ve la rápida ruptura de una de sus relaciones más complicadas en toda su vida. El vínculo entre Moncloa y la zarzuela está más roto que nunca y la tensión se hace evidente, especialmente tras el veto que el gobierno de Pedro Sánchez le impuso al jefe de Estado para que desempeñara uno de sus deberes amparados por la Constitución. Recientemente se tenía prevista la comparecencia del marido de la reina Leticia en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en Barcelona, pero finalmente no. Según el artículo 177 de la Constitución, el sistema de justicia se administra en nombre del rey de España quien tiene como tradición participar tanto en la apertura del año judicial como en este tipo de ceremonias protocolares. Pero la administración de Pedro Sánchez se jugó todo al prohibirle su comparecencia, alegando días después que se trató por un tema de prevención, pues Moncloa no quiere reavivar las tensiones entre Cataluña y la zarzuela. Ya las cartas fueron echadas sobre la mesa, el vicepresidente Pablo Iglesias ha sido muy claro con respecto a su postura en contra de la monarquía, y el presidente no ha dicho algo contrario a ello. La situación llegó a un punto sin retorno en donde el rey Felipe enfrenta una batalla sin cuartel como nunca, el gobierno ve con buenos ojos cuestionar su autoridad y ya dio el primer golpe. Por ahora la opinión pública se ha mostrado contrariada a este impase y claramente se posicionaron a favor del hijo de don Juan Carlos al iniciar una protesta de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!